Octubre es el mes de lucha contra el cáncer de mama y el Issste cuenta con un programa de reconstrucción mamaria para apoyar a las pacientes. En 2013 le diagnosticaron cáncer de mama. Rosalinda Buenfil, de 54 años, relata su experiencia. En febrero del 2014 me operaron, me quitaron mi seno, mi seno derecho, fue radical y fue con diagnóstico, bueno, fase 2. Fase 2. La verdad me atendieron muy rápido, estoy muy contenta porque me atendieron muy rápido, ya son 10 años y sigo todavía con, sigo en revisión. El tratamiento, 8 quimioterapias, 25 radiaciones y una pastilla diaria por 5 años. Rosalinda optó por la reconstrucción de mama y de su autoestima. Fíjate que es muy bonito porque te puedes poner una prenda y dices, ay, me veo igual que antes. Ella es parte del programa de reconstrucción de mama del Hospital Regional 1 de Octubre del Issste, en la Ciudad de México. El objetivo de esta cirugía es para recuperar o restablecer el equilibrio de los hombros de la paciente que ha tenido cáncer de mama, porque ellas tienen la tendencia a hacer escoliosis, deformidades en la columna vertebral. Pero también da salud mental a las pacientes. De las ganancias o los beneficios que podemos tener a nivel psicosocial, familiar, de pareja, que las afecta a las pacientes con este tipo de patología. Son tres pasos en la reconstrucción. Primero, expandir la piel del pecho. Se crece la piel entre un promedio de cuatro a seis semanas. A las cuatro o seis semanas, si la paciente evolucionó bien con sus tejidos, si tuvo una buena respuesta, se hace un cambio del expansor tisular por un implante mamario definitivo que tenga un volumen similar a la mama contralateral. Después, colocar el implante. Por último, reconstruir el pezón. Las candidatas a la reconstrucción mamaria son... Pacientes que han sido sobrevivientes de cáncer de mama y que los oncólogos han administrado o han realizado su procedimiento quirúrgico, de radioterapia, de quimioterapia y los han tenido en vigilancia a cinco años y después de los cinco años son enviados a nuestro servicio. Este programa también incluye la detección y tratamiento contra el cáncer de mama. Damas mayores de 40 años, salvo que haya alguna clínica o algo que nos dé sospecha en varón o dama menor de 40 años, se realiza este procedimiento de mastografía que es de los que están indicados. Pacientes menores de 40 años, estudio de elecciones, el ultrasonido mamario. Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Melina Ochoa.